Bienvenidos a la agenda deportiva de vértigo político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Con un plantel que ha sufrido cuatro bajas, la Selección Nacional de México de fútbol enfrenta dos partidos amistosos previos al hexagonal final de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. El sábado se enfrenta Nueva Zelanda en Nashville, Tennessee y el martes 11 ante Panamá en Houston, Texas. De los convocados por el colombiano Juan Carlos Osorio causaron baja por lesión Ángel Sepúlveda, Elías Hernández, Osvaldo Alaniz y Jonathan Dos Santos. Estos juegos de preparación marcan el regreso al tricolor de Giovanni Dos Santos, Alan Pulido y Marco Fabián. Luego de casi un año sin pelear, Juan Francisco Gallito Estrada volverá a la actividad este sábado para enfrentar al filipino Raybón Tabugón en la división Super Mosca. Hace unos días el sonorense dejó vacante los cetros Mosca de la organización y de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego de este encuentro buscará pelear el título Super Mosca contra Chocoratito González, el japonés Daoya Inoue o Luis Miguel Nika Concepción. Este domingo se llevará a cabo el Maratón de Chicago, una de las seis grandes pruebas del World Marathon Mayors, junto con Nueva York, Boston, Berlín, Londres y Tokio. El Maratón de Chicago se aceleró por primera ocasión en 1905 y en actualidad participa en más de 45 mil corredores y es uno de los más veloces del mundo junto con el de Berlín. Antes, el sábado, se realiza el Mundial Ironman de Hawái, el evento más importante, antiguo y prestigioso del triatrón de larga distancia. Es considerado uno de los triatrones más exigentes del mundo, en donde más de 2.300 triatletas se enfrentan a un clima exigente de calor y humedad para recorrer 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de atletismo. Los play-offs en el béisbol de las grandes ligas ya iniciaron y a partir de este fin de semana se celebran las series divisionales. Por la conferencia americana, los consejos son Mediarrojas de Boston frente a Indies de Cleveland y Rangers de Texas contra Azulejos de Toronto. En la Nacional, las series son Doyos de Los Ángeles y los Nacionales de Washington y Cachorro de Chicago frente a Gigantes de San Francisco. Los juegos de división terminarán, en caso de ser necesario, el jueves 13 de octubre para pasar a la serie de finales de conferencia. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.